Solo quiero alabarte, yo solo quiero decirte cuánto te amo Porque tú has encontrado los momentos más difíciles Más que un amigo tú, lo has sido todo Más que un amigo tú, lo has visto 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 ¡Gracias! 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 A cada uno, le doy una alabanza por siempre y te alabaré. ¿Ves? Que me digas, olvidas. Y bueno, con esto...